Gracias por estar aquí, esto es SofiTV, el programa de televisión por internet de sofimania.pe, el primer portal de divulgación científica y humanística del Perú. Y vamos a hablar ahora de Impresoras 3D. Y para eso estamos con Jennifer Wong Poyi, ella es de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida. Jennifer, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y nos va a contar acerca de, no solamente de la Fortus 400, que es la gran impresora 3D que ha adquirido la universidad, sino un poco acerca del funcionamiento de eso que ya se viene llamando la nueva revolución tecnológica, que son las impresiones en 3D. Pero veamos un videito primero. Se pueden hacer objetos del sector comercial, como es el lanzamiento o el rediseño de un nuevo electrodoméstico, o el sector aeronáutico, como es el crear una nueva propuesta de una aeronave no tripulada, o hasta en el sector médico, como el diseñar una prótesis personalizada. Las personas que pueden utilizar esta impresora 3D son alumnos, profesores, egresados, también grupos interdisciplinarios que estén elaborando un proyecto de investigación, o hasta el público en general, empresas o alumnos de otras universidades que quieran realizar prototipos. Bueno Jennifer, veíamos la Fortus 400. Primero cuéntanos sobre esta máquina que ha adquirido la Universidad Católica hace unos 3 o 4 meses. A ver, esta impresora 3D es una... bueno, funciona con el sistema FDM, que viene de la sigla Fuse Deposition Modeling. Utiliza un filamento de plástico que se extruye por un cabezal que está a altas temperaturas y va creando el objeto capa por capa. Es decir, perdón, solo imprime objetos de plástico para empezar, y de un plástico determinado. No puede ser cualquier tipo de plástico, sino que tú compras, digamos, la materia prima que tiene una determinada característica. Claro. Bueno, la impresora 3D que tenemos nosotros tiene activo para cuatro plásticos diferentes. Son... tienen propiedades distintas, ¿no? Y se utilizan para aplicaciones también distintas. ¿Y el plástico se compra en qué forma? Viene como si fueran carretes de hilo, pero en vez de que sea hilo de tela, es un hilo de plástico, ¿no? Ok. Y entonces, cuando uno imprime, lo que hace la máquina es agarrar este hilo e ir llenando capa por capa, digamos, como línea por línea, el objeto. Claro. Todo inicia con el objeto hecho en un software 3D, ¿no? Bueno, esta información lo lee el software de la impresora y lo que hace es cortar el objeto en capa. Y en cada capa hace como una especie de trayectoria, ¿no? Un camino que es el que va a seguir la impresora. Entonces, por el cabezar de la impresora que está a altas temperaturas, pasa este filamento, se calienta y se funde. Y deposita una primera capa que sería como que la base del objeto. Sobre esta deposita la siguiente y la siguiente y la siguiente hasta que se construye. Claro. Ahora, cuando tú dices que empieza todo por un software en 3D, explícanos un poquito eso para la gente que no tiene idea de cómo funciona. Es decir, las impresoras que todos conocemos, que tenemos en la casa, ¿no? Funcionan cuando tú agarras un documento, una foto, lo que sea que tienes en tu computadora y simplemente mandas imprimir, se imprime. En este caso, no puedes imprimir cualquier cosa porque obviamente eso va a ser 2D, sino que hay un programa especial que quienes pueden manejarlo. Es fácil de manejar, qué conocimiento necesitas y más o menos cómo funciona ese programa. O sea, te, digamos, te desmenuza en tres dimensiones el objeto o te lo reconstruye. Claro, hay diferentes programas para modelar en 3D. Hay algunos más complicados que otros, ¿no? Lo que haces es ir creando el volumen en el software, ¿no? Vas creando el objeto en tres dimensiones que puede ser con curvas, que después vas extruyendo las formas. Ah, pero entonces el objeto mismo en 3D tiene que estar dibujado por este software, ¿no? Y entonces tiene que ser una persona que sepa de diseño industrial, me imagino. Sí, normalmente todas las personas que estén dentro de esta área, ¿no? Diseño industrial, diseño gráfico, ingeniería también manejan este tipo de software, arquitectura. Ahora entiendo que también ya existe actualmente una base de datos de diferentes modelos que ya están en estos softwares, ¿no? Que uno puede comprar o bajárselos de alguna parte de internet. Claro, hay diferentes páginas de internet que algunas se compran, otras están totalmente gratis, ¿no? Donde las personas comienzan a colgar sus propias creaciones, sus diseños. Entonces, claro, si tú tienes una impresora, bien podrías buscarlo en internet, descargártelo y mandarlo a imprimir. Ahora, por ejemplo, ahí estábamos viendo cómo, eso es para otro tipo de programa, me imagino, ¿no? Cómo una chica se toma una foto, ¿no? Una foto de su cara y hay un programa que, me imagino, transforma esa foto en un diseño 3D. Claro, lo que ahí se está utilizando es un tipo de escáner 3D, ¿no? Que en este caso es por medio de fotografías. Ah, no es una foto común y corriente, es un escáner 3D. Claro, por medio de esas fotografías como que reconstruyen y crean esa forma en tres dimensiones. Ya, correcto. Ahora, tú me decías que la impresora que tienen ahora en la Universidad Católica, creo que es la única o hay una más, creo, de ese tipo aquí en el Perú. Claro, es la segunda impresora de este tipo en el Perú. Hay otra empresa, Maquinaria para el Desarrollo, que tiene una impresora del mismo modelo. Sí, exactamente igual. Y bueno, esas son las dos impresoras semi-industriales que hay. Ya, y antes de eso, ¿había algún otro tipo de impresoras 3D más artesanales, más pequeñas? Claro, la impresión 3D en el Perú, en verdad, ya tiene varios años, ¿no? Probablemente más de cinco años. Ya. Un ejemplo claro es, nosotros en la misma universidad, en la Católica, tenemos una impresora 3D hace ya cuatro años. Claro que utiliza otro material, es otro sistema, pero... Y para objetos más pequeños, entiendo. Claro, imprime objetos más pequeños, no tan precisos, utiliza una especie de talco, una especie de yeso, es un poco más frágil. Y eso está en la Facultad de Diseño Industrial. De Diseño Industrial, en la Facultad de Diseño Industrial. Todas las impresoras 3D son, pueden ser distintas, pero algunas tienen mejores capacidades que otras. Claro, 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 como todo artefacto tecnológico. Claro. Por ejemplo, para ir justamente conociendo un poco más acerca del mundo de las impresoras 3D, ya las mejores o las más grandes que tenemos ahora en el Perú, la de la Católica, la de esta empresa, y pueden imprimir en plásticos, en tres tipos distintos de plásticos. Pero existen actualmente en el mercado mundial impresoras que utilizan, que pueden utilizar hasta tejido humano, entiendo, ¿no? Y también metal, ¿qué cosa hay ahí afuera? A ver, ¿qué no hay? Este, impresoras 3D hay desde metal, ¿no? Y se hacen muchos tipos de aleaciones. Se están haciendo, como dices, impresoras para tejidos, ¿no? Células vivas, impresoras de comida, impresoras de cemento, se imprime en papel, o sea, impresoras 3D de papel, de plástico, de resina, de todo tipo, ¿verdad? Y las aplicaciones son mucho más grandes, ¿no? Claro. Ahora, mirando un poquito hacia el futuro, claro, en el Perú recién estamos empezando, pero en otros países ya esta tecnología está comenzando a entrar al área doméstica, ¿no? Donde uno puede comprarse una impresora, claro, digamos, a un precio más asequible, ¿no? No sé, mil dólares, cinco mil dólares, creo que son alrededor de cinco mil dólares actualmente las domésticas. Claro, hay desde quinientos dólares. Ah, ¿sí? Sí. Y para hacer qué tipo de cosas, por ejemplo, entiendo que se te rompe el asa de una taza, o le quieres hacer zapatitos a tu Barbie o a tu muñeca, o cosas por el estilo, y cosas más funcionales también, ¿no? Claro. Aunque no lo creas, ese rubro, ¿no? Eso también está pasando en el Perú. Hay muchas personas, jóvenes o adultos o empresas, que se están comprando estas impresoras caseras, por así decirlo, ¿no? Que cuestan desde quinientos dólares hasta doscientos mil dólares, quinientos mil dólares. Claro, la idea es que realmente puedas fabricar lo que quieras, ¿no? Si es que te hace falta, no sé, por ejemplo, algún accesorio para ponerlo en mi bicicleta, para poner mi celular en la bicicleta, lo puedo diseñar o me lo puedo descargar o lo puedo comprar y lo puedo imprimir, ¿no? Y el material para imprimir, ¿se vende ya acá en el Perú en algún lugar o hay que importarlo de todas maneras? Sí, por ahora se importa el material, pero no dudo que de acá a unos meses o pocos años ya se vendan en Perú. Igual sí hay proveedores de estas marcas grandes, ¿no?, de materiales, pero no es que se venda en home center, pero en todo y más. Claro, eventualmente, ¿no?, habrá supermercados de materiales y también de programas, ¿no?, pero sobre todo, digamos, físicamente un supermercado en el que tú entras y en los anaqueles lo único que hay son materiales de impresión 3D. Claro, carretes, de hilos, de plásticos, ¿no? Claro, ¿no?, para diferentes usos e impresiones. Y claro, y una de las cosas que esta nueva tecnología está revolucionando o por terminar de revolucionar es precisamente la producción ad hoc, ¿no? La producción ad hoc que además le va a cambiar de algún modo el mercado, ¿no?, industrial, ¿no? Claro, imagínate que tengas esa herramienta en tu casa, o sea, que en verdad puedas fabricar lo que quieras o hasta diseñarlo y tú mismo fabricarlo y poder utilizarlo, ¿no? Claro, la industria va a tener que encontrar alguna otra manera de seducir al cliente. Sí, lo que lo va a encontrar, ¿no?, como lo que pasó con la industria de la música, que ahora se descarga o se compra por internet, ¿no?, ya no se venden discos o CDs. Lo mismo va a pasar con los objetos, ¿no?, hasta yo me imagino que grandes marcas van a vender el repuesto como un archivo 3D, ¿no?, no como un objeto físico. Bueno, y todavía estamos por ver aplicaciones, digamos, en el campo de la medicina que realmente cada día avanzan más y están tanto para prótesis como para partes de órganos humanos, que es lo que se está probando ahora, ¿no?, y que, bueno, van a ser el futuro muy próximo, ¿no? Bueno, y tú eres una de las especialistas, además de tu, y sorprende tu juventud, pero eres una de las mayores especialistas en impresiones 3D en el Perú actualmente, entonces tú has sido capacitada afuera también, ¿no?, en Colombia, me parece. Sí, me capacité en Colombia y, bueno, ahora manejo las tres impresoras que tenemos en la Católica, ¿no? Y solo para terminar, entonces, esas impresoras que tiene la Católica están abiertas no solamente a estudiantes y profesores de la Católica, está abierta al público en general, que lleve su idea, que lleve su propuesta y puede hacer uso de ella. Sí, ya estamos empezando a trabajar con empresas, ¿no?, o con... viene gente, no te imaginas, un neurocirujano que tiene una idea innovadora y quiere también utilizar la impresora, o músicos, o diseñadores. Sí, estamos abiertos, el servicio está abierto para... ¿Y el servicio también incluye el diseño en 3D? ¿Los ayudan a diseñar la idea en 3D? Claro. Uno de los beneficios que tenemos en la universidad es que estamos llenos de profesionales súper capaces y, bueno, las asesorías también se están dando. Correcto. Y un costo aproximado, si yo llevo una idea, claro, me imagino que dependerá mucho de la idea que yo lleve, ¿no?, pero... Claro, en verdad depende mucho del volumen de la pieza, que para eso nosotros también, antes de imprimir un objeto, obviamente lo analizamos, ¿no?, lo... este... vemos qué podemos arreglar y cómo podríamos imprimirlo de una manera menos costosa, ¿no? O sea, que el, digamos, el costo está en función a la cantidad de material que se tenga que usar. A la cantidad de material, a la posición de la pieza, la complejidad, ¿no?, de la forma, etc. Correcto. Pero, digamos, es algo... no es una millonada, es algo asequible a un... Sí. Lo bueno también es que ahora nosotros tenemos dos impresoras, ¿no? Una que es la Fortus, que es semi-industrial y es mucho más grande, y una pequeña que es una MakerBot. En la pequeña el material es mucho más accesible, ¿no?, para que los alumnos realmente puedan utilizar y hacer sus pruebas y equivocarse. Ya, y después hacerla de verdad, digamos, en la Fortus. Ajá. Bien, correcto. Muchísimas gracias, Reina, por habernos atendido hoy y por habernos dado toda su información acerca de esta próxima revolución tecnológica. Gracias, Lucía, por invitarme. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.